Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos a ver al niño Dios que está en el corazón Queridos hermanos, en diciembre tenemos una oportunidad de conocer y hospedar a Jesús Nos preparamos y vivimos la Navidad Es un tiempo para que podamos conocer profundamente a Jesús, su nacimiento Su nacimiento nos permite conocer la paz, la verdadera paz Y por ello nos hace a nosotros constructores de la paz Es tiempo para construir la paz, es tiempo para construir la reconciliación entre hermanos Así que conozcamos a Jesús, hospedémoslo en nuestro corazón y hagámonos constructores de la paz Que tengamos un buen adviento y una feliz Navidad Y que el próximo año podamos todos vivir la paz del Señor en nuestros corazones Que Cristo, que hemos conocido y que habita en nuestros corazones Nos conceda su amor, nos conceda su santa bendición a todos nosotros En la Natividad 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 Natividad